Hola mis lindas, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez a mi canal, yo soy Lidia Rodríguez y para hoy les tengo un videito super chévere, creo que va a ser super cortico pero sustancioso antes de movernos a eso, si ustedes no se han suscrito a este canal y si tienen alguna conexión conmigo por favor háganlo y por ahí abajo hay un botoncito rojo que ustedes deben pinchar ustedes deben darle clic, clic, clic y quedarse aquí conmigo y ser parte de mi comunidad y enviarme un mensajito, mandarme un besito decirme, ay Lidia si eres, hablas demasiado o lo que quieran pero quiero que interactúen y se conecten conmigo sin más nada que decirles, vamos a lanzar el tutorial y este tutorial era para invierno, ok? eran 5 productos que no te deberían faltar en el invierno pero el invierno ya pasó y nunca hice el tutorial shame of me, ok? me da pena, lo sé pero bueno, he decidido hacer este tutorial con 5 productos 5, uff, cuantos productos algunos productos que no te deberían faltar en tu kit de belleza para verte reluciente, resplandeciente, hermosa así como una reina, lo que realmente eres que tal si brincamos el tutorial? vamos a comenzar, ya! el primer producto que les quería hablar y lamento haberme lo gastado completamente es un esfoliante de Ethos y se llama jazmín en vanilla salt and salt sugar scrub es de la línea Botanical Boost, ok? luce así siento que un esfoliante no nos debería faltar a ninguno de nosotros porque es el momento en donde nosotros removemos esa piel muerta tenemos la oportunidad de quitar todas esas impurezas de nuestra piel plus te deja una sensación súper suavecita la forma en la cual a mí me gusta aplicar el esfoliante es cuando ya yo he terminado con mi ducha sí, suena extraño, pero es así ¿por qué? porque esto también contiene aceites y esencias y muchos nutrientes y muchas cositas que le van a hacer aportar a tu piel suavidad y una textura súper suave así que cuando ya yo me he depilado, me he enjabonado me... ah! todos, todos los que hacemos en la ducha luego voy con mi esfoliante a remover todas esas impurezas y toda esa piel y solamente me lo removo así con agua y entonces tengo mi piel bastante hidratada y eso nos da paso al número 2 algo que no nos debería faltar a ninguna de nosotras y creo que tampoco a los chicos a los chicos que están por ahí es una crema o una body butter esto se llama body butter porque es mucho más sustancial y mucho más gruesa y esta me encanta porque es tan divina esta es de Therm esta la compré también esta la compré entre Playstern y es Zed and White Lotus Silk and Macadamia Oil oh my gosh este es como el quinto que compro este año y es realmente, es espectacular es divino, es malo oh, 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 look, look, look díganme que esto no le da Cif Satisfaction es una cosa demasiado rica yo realmente se las recomiendo cómprenla y luego ustedes me van a decir Olivia, tenías totalmente la razón baby tenías la razón y yo voy a decir lo sé, siente gracias un aceite y tú puedes escoger el aceite de tu preferencia yo realmente soy amante de los aceites si ustedes son familiares con mi canal y se han quedado conmigo por estos dos años de YouTube saben que yo amo los aceites y este es un aceite de almendra oh, que rico me encantan los aceites porque realmente siento que se absorben rápido en mi piel tienen fácil absorción y, conchale es que la textura del aceite te da la suavidad te aporta esos nutrientes y no deja esa piel así como que arrasposa y fea o sea es lo que hace un aceite nutrir e hidratar la piel a veces me coloco este aceite aquí debajo de mis ojos y doy pequeños golpecitos y eso es una forma que me encanta para hidratar mi piel pero también tengo cuidado porque tengo los ojos sensibles y me comienzan a llorar esta es la misma gama de los aceites pero esto es aceite para la cara este es un aceite de L'Oreal se llama Extraordinary Oil me encanta este aceite ustedes o sea este es el aceite que más fácil absorción va a tener en tu vida del maquillaje esto señores se absorbe tan fácilmente y tiene a mí por ejemplo yo tengo el cutis graso y no me deja efecto graso por supuesto si cuido de no verme como una bola de discoteca y tampoco también cuido de no aplicar muchísima cantidad porque sé que puede ocasionar que mi maquillaje se me deslice por la suavidad y por los aceites pero realmente me encantan me encantan los aceites creo que es algo que realmente va a ayudar a preservar mi cara y ustedes saben que la quiero tener hasta que tenga 100 years me había pasado a mencionarles una crema que a mí me encanta Jacob Hoy vitamina E creme libre de parabenos tengo una relación muy fuerte con esta crema realmente me encanta me encanta la consistencia me encanta que sea full llena de vitamina E me gusta colocarla en mi cara cuando realmente está muy reseca en esas 5 5 slash 7 estrías que tengo me las coloco y no ha dejado que esas estrías se tornen en un color rosa oscuro o morado realmente las estrías están en un color bastante claro así que me ha ayudado y también me las coloco a mis pompas porque quiero que mis pompas estén muy suavecitas otro producto que no te debería faltar es tu hidratante de cara siempre me preguntan Livia que es un hidratante de cara como identifico mi hidratante de cara eso depende de tu tipo de piel hay personas que tienen la piel grasa y buscan un hidratante que sea matificante ok que le hidrate la piel pero que sea efecto mate o sea que no contenga aceites y que sea base de agua otras chicas tienen la piel seca y buscan un hidratante bastante rico lleno de nutrientes en donde realmente sienten que su cara está hidratada y no se les va a acentuar los patches secos que tienen y otras personas tienen la piel normal y mixta así que buscan algo que esté right in between justo en el centro que no sea ni muy seco ni muy grasoso yo les ofrezco este moisturizer de Clinique me han escuchado hablar 10.500 veces en mi canal y es realmente maravilloso es el Moisture Surge oh my god es tan bueno que miren como va miren como va y yo realmente yo como utilizo muchísimos productos creo que ya se los he dicho en varias oportunidades no me gusta que mi cara se acostumbre a una sola química así que alterno bastante los productos pero señores cuando me enamoro de un producto me caso estoy casada con este producto casadísima y no hay derecho a divorcio yay esto es un video para chicas y chicos son lip balm esos este momento en donde tus labios se te parten se te resecan se vuelven así súper que parecen una araña ustedes vienen con su mejor lip balm el mío es la velo la velo es mi mejor lip balm cherry me encanta me encanta que tenga un poquitico de tint y que le aporte algo de color a mis labios es genial ahora también tengo otro cute que es este por aquí que se llama de Max & More lip balm strawberry que rico porque si algo a mi me gusta de mi son mis labios así que intento preservarlo lo más que puedo por aquí tengo dos mascarillas faciales y son una she más esas son las que tú te colocas y te pones así como te ves como un fantasma bueno estas yo se las recomiendo porque son realmente hidratantes nutren tu piel y a que no le gusta tratarse como en un spa a mi me encanta para esos momentos en donde estamos realmente muy cansadas y que nuestros ojitos no se ven tan despiertos como queremos yo les recomendaría tener siempre un lápiz blanco y un lápiz beige yo me gusta mucho más el lápiz beige y me lo coloco justamente en la línea de agua así y esto realmente aporta luminosidad y abre realmente tu mirada un bronceador va a proveer de darle forma a tu cara de darle dimensión plus vas a lucir como que vienes de la playa del caribe super bronceadita super marroncita y brillante hermosísima así que este bronceador no te puede faltar en este caso yo tengo el Big Bowl de NUNC y realmente me encanta me encanta por último mis amores recomendaría a todos ustedes que no les falte un iluminador es una sorpresa no les estoy mostrando Champagne Pop pero les estoy mostrando este de Kiko que sé que es la envidia de muchas personas porque está agotado en todas las tiendas este es el número 208 de Kiko y esto esto no nos puede faltar esto no nos no nos ok me arruinaste esto no nos puede faltar porque realmente con estos iluminadores le vas a proveer a tu piel ese glow ese efecto así como que estoy brillando desde adentro porque soy una diosa así que que no quiero brillar desde adentro porque es una diosa díganmelo ahora en el mercado hay muchos 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 iluminadores líquidos en donde ustedes lo pueden añadir a sus hidratantes y a sus bases así parecerá que realmente son unas diosas lo que realmente son esto es todo por el tutorial del día de hoy yo espero que les haya gustado si fue así no se olviden de dar un like si tú no te has suscrito a mi canal y si tienes alguna conexión conmigo por favor hazlo yo subo videos todas las semanas y allí tienes un botoncito rojo en donde tú tienes que pinchar tienes que decirme hola me tienes que mandar un mensajito y decirme oh my gosh Olivia ese color de labios me encantó qué número es pregúntame lo que ustedes quieran conéctate conmigo interactúa no tengo más nada que decirles sino que estoy emocionadísima de que tenemos otra cita esta semana así que los voy a estar esperando justamente aquí sin más nada que decirles yo me voy así que adiós besos miau me voy a estar